Mis queridos amigas y amigas, ya me voy a mi turno médico. Hoy tengo mi chequeo de la vista. A mí me chequean cada tres meses. Y bueno, hoy tengo este turno médico y ya le estaré comentando al médico la situación que tengo con la mosquita que veo. Vamos a ver qué me dice, Dios quiera, que no sea nada importante. Y nada, voy a mostrarles la ropa que decidí usar para irme a la appointment. Miren, este vestidito que por cierto se me abre un poquito aquí, pero bueno, cuando me ponga mi carterita así, crossbody, o sea, así a un costadito, a un ladito, pues no, no se me va a notar porque esto me tapa. Les voy a mostrar, ven, yo hago así y me tapa aquí este problemita que tengo con el vestidito que se me abre un poquito. Pero nada, estoy, me siento cómoda, me siento fresquita porque déjenme que les diga que hay un calor ahora mismo que qué les digo. Miren, déjenme subir un poquito más el trípode para mostrarles bien el vestidito. Es un vestidito que me compré, a ver, es un vestidito que yo me compré en la tienda de segunda mano hace algún tiempo y creo que se los había mostrado que era un vestidito que me gustaba para estar cómoda en casita, pero realmente, ven, pero no me lo había puesto. Y dije, bueno, como no me lo he puesto, me lo voy a estrenar para ir a mi turno médico. Me hice este peinadito bien sencillo que siempre me lo hago. Tengo un maquillaje sencillito. Me puse mi protector solar, pero aparte me puse una crema que también, que tiene color y me protege también del sol. Me eché un poquito de colorete, me pinté los labios, me rellené un poco las cejas y no me puse más cara porque como me ponen gotas para dilatarme la pupila, en fin. No me pinté los ojos. Y nada, estoy usando esta pulserita que me encanta. Esta, miren, esta sortijita. Bueno, esta pulserita es de fantasía. La tengo hace unos cuantos añitos ya. Esta sortija me la regaló mi hermana. Esto lo compré en Shein hace ya algunos meses atrás, el año pasado. Y nada, decidí usar esta cartera de la marca K-Space que la compré en una tienda de segunda mano. Y tengo varias cosas dentro de ella. Una de las cosas que tengo es este abanico. Que lo llevo porque mis queridos amigos y amigas no me puede faltar. Y nada, tengo de todo un poco. Aquí tengo el monedero. Bueno, llevo estos espejuelos que son los míos del sol que me regaló mi esposo cuando estuvimos en Las Vegas. Y quiero que me los gradúen. Quiero que me gradúen estas gafas. Vamos a ver qué dicen ellos. Necesito graduarlas porque tiene un color que me gusta muchísimo. Realmente son unas gafas que son nada más para el sol. Pero no llegan a ponerse, ¿cómo decirles? El cristal no lo tiene tan oscuro. Lo tiene más bien como un grisecito, un azulito. Y me encanta. Me encanta porque me protegen bien del sol. Pero no lo tienen tan, tan oscuro. Porque a mí tan oscuro. Miren, a mí estos espejuelos me fascinan. Me quedan muy cómodos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy afuera, miren, ven, se ponen así. Y cuando entro, a poquito rato, empiezan a coger el color natural del espejuelo. Pero esa transición a mí me pone la vista que ¿qué les puedo decir? Siempre tengo algo, pero bueno. Quiero graduar estos que me encantan. Que tienen un tamaño perfecto. Y los llevo para mostrárselos allí a la doctora a ver qué me dice. Llevo este abanico. Este papel que es de un appointment que tengo. Que próximamente, el mes que viene, ya me toca la mamografía. Estoy usando este monedero. Que me encanta. Que es de Bersi Johnson. Ajá. Es de Bersi Johnson. Creo que es de la tienda de Burlington. Estoy usando esta bolsita con todas mis cositas personales. Llevo este cepillito. Esto para mis uñitas. Ahí tengo de todo un poco. La lima. Tengo esto para quitarle los pelitos o algunas pelucitas a la ropa. Y ahí llevo mis pastillas para el dolor de cabeza. Y ya no tengo más nada. Es todo lo que llevo en la bolsa. Creo que llevo bastantes cosas. Y nada, mis queridos amigos y amigas. Me voy así que estoy bien cómoda. Me puse unas sandalitas. Me puse unas sandalitas. Y ahora se las voy a mostrar. Que son como unas chancleticas moraditas que me encantan. Estas sandalitas las compré en la tienda de segunda mano hace unos añitos ya. No recuerdo si fue el año pasado o el año pasado o el anterior. No recuerdo bien. Pero nada, mis queridos amigos y amigas. Era un videito bien sencillito solo para mostrarles, como les dije, la ropa que estoy usando. Porque les dije que se las iba a mostrar. Les dije que se las iba a mostrar. Esto es un vestidito vintage. Fíjense. Pero me encanta. Me siento súper cómoda. Miren, con mis sandalitas. Me voy así a mi apoyme. Fresquita. Y en un ratico estoy aquí. Porque este apoyme no se demora nada. Aparte de que mi nieto viene. Y bueno, les deseo un miércoles maravilloso. Disculpen que al principio del video de la mañana dije que era martes. Yo siempre trocada con el día de la semana. Pero bueno, disfruten su miércoles. Les deseo lo mejor del mundo. Salud. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.